La Biblia nos ama de Cristo y de su muerte en la cruz Su santa palabra ha dicho que pronto vuelve en luz Que hayas visto en condena al Señor No haces todo con fe, con amor Has peleado por fe, la batalla del cielo Pueden otros a Cristo en ti ver Puedes tú contemplarlo en su paz Puedes tú contemplarlo en su paz Y que un falte decir, este es mi Dios Puedes tú encontrar al Señor No dejes que pase más tiempo Sino entregarte a Jesús Abíslate tú es el Maestro Muy pronto vuelve en luz Y hayas visto en condena al Señor Lo haces todo con fe, con amor Has peleado por fe, la batalla del cielo Pueden otros a Cristo en la cruz Pueden otros a Cristo en la cruz Y que un falte decir, este es mi Dios Pues tú encontrar al Señor Padre nuestro que estás en los cielos Estamos muy contentos Estamos muy contentos por tu Santo Espíritu En nuestras vidas en esta mañana Gracias por la Palabra tuya La Palabra de Dios Gracias por los mensajes que tú tienes en ella Y Señor, gracias porque tú nos has dicho esta mañana Tú debes saber esto Que la Santa Biblia permanece para siempre Señor, permite que el resto de la semana Cada noche podamos tenerte aquí con nosotros Y bendice a cada hogar aquí representado Cada persona que vino esta mañana Buscando ese aliento espiritual Buscando la paz Buscando, Señor Ese gozo y amor que solo tú tienes Que podamos salir con ello a nuestros hogares En el nombre de Jesús Amén